Él hizo 55 millones en su carrera en la NBA, pero ahora estaba quebrado. ¿Emergencias de Germantown? ¿Cuál es su emergencia? ¿Hola? El plan era entrar por la ventana y matarlo allí. Teníamos sospechas sobre la persona con la que Lorenzen estaba involucrado. Era homicidio en primer grado. Era como encontrar una aguja en un pajar. Literalmente la proverbial aguja en el pajar. Lorenzen no merecía morir. De esa manera. Intentaba decirle a la policía, oye, sé dónde está el arma. Sé quién mató a Lorenzen. El plan era entrar por la ventana y matarlo allí. Así que la verdad era el summation. Esta es la historia sobre un hombre que voló alto y brilló mucho Pero ni el dinero ni la fama pudieron protegerlo del asesinato Tienes que entender que el baloncesto en Memphis, Tennessee Es la meca del baloncesto Producimos algunos de los mejores talentos del país No importa si eres negro, blanco, verde, rojo o amarillo El amor al baloncesto es el amor al baloncesto Lorenzen fue ese fuego, esa pasión en la cancha Memphis lo adoptó y Lorenzen se convirtió en el hijo de la ciudad A los 34 años, Lorenzen era una leyenda en Memphis Pero su historia comenzó décadas antes Me llamo Débora Marion y soy la madre de Lorenzen Wright Él nació el 4 de noviembre de 1975 en Oxford, Mississippi Fue mi único hijo Su papá Herbert era jugador de basquetbol y quería que su hijo también fuera jugador de basquetbol Así que cuando regresamos al hospital su papá lo tenía en brazos frotando su mano contra una pelota de basquetbol Los padres de Lorenzen se separaron cuando él era un niño En la preparatoria se mudó a Memphis para vivir con su padre Soy Bill Adkins, pastor de la iglesia Greater Eamany en Memphis, Tennessee Oxford, Mississippi estaba a hora y media de la ciudad de Memphis Pero cuando Lorenzen llegó a Memphis todo cambió para él Me llamo Phil Dodson Era el mejor amigo de Lorenzen Wright Había mucha publicidad a su alrededor Si eres un joven de 2 metros 10 en preparatoria La voz se corre muy rápido Era el mejor en la cancha Lorenzen era muy alto, medía 2 metros 10 Recibía mucha atención dentro y fuera de la cancha Pero la única persona que llamó su atención fue la hija de su entrenador, Cheryl Mi nombre es Kelvin Cowans y escribí un reportaje sobre cómo se conocieron Lorenzen Wright y Sherra Cuando su padre fue a buscarla a la universidad Llevó a alguno de los jugadores de su equipo de baloncesto para hacer la mudanza Lorenzen y Sherra coquetearon todo el tiempo mientras movían los muebles y todo lo demás Ella era extravagante Era sexy y provocativa Era demasiado para un chico campesino del norte de Mississippi Se enamoró desde el momento en que la conoció Lorenzen tenía una maravillosa carrera en el baloncesto de preparatoria Y todas las universidades del país lo querían Pero había una sola universidad a la cual quería ir A pesar de que todas las otras grandes universidades lo querían Él siempre supo que jugaría para la universidad de Memphis Al quedarse en casa se convirtió en el hijo de la ciudad No solo era el hijo de Herbie, Deborah, era el hijo de todos En la universidad Lorenzen se enfocó en solo dos cosas Cuando estás en la universidad el baloncesto es tu vida Comes, duermes y respiras la pelota Cuando no jugaba baloncesto con nosotros estaba con Sherra Sherra vino a casa con él durante el día de Acción de Gracias Dijo, tengo una gran sorpresa, vas a tener un nieto Lorenzen estaba eufórico, estaba eufórico En 1996 mientras Lorenzen y Sherra aumentaban su familia Un cambio se vislumbraba en el horizonte La NBA Los Ángeles Clippers seleccionaron a Lorenzen Wright de la Universidad de Memphis Cuando lo llamaron gritamos, gritamos mucho y fue como si nos hubieran contratado a nosotros Él era una estrella de la NBA a los 20 años y eso significaba un gran cheque Un cheque que estimuló el gusto por lo caro en los próximos años La vida de un muchacho de 20 años con dinero ilimitado era una fiesta sin fin Probablemente tenía 30 o 40 autos Si veía uno que le gustaba, lo adquiría Las esposas también corrían una competencia Ya saben quién tenía el diamante más grande en su mano Tener 300 o 350 bolsos 5 o 6 Rolex 4 o 5 abrigos de visón En 2001 Lorenzen fue a los Memphis Grizzlies Era un sueño convertido en realidad La venta de boletos se disparó porque Lorenzen estaba en casa El hijo de Memphis había vuelto Lorenzen era un buen filántropo Andaba por Memphis regalando dinero Constantemente compraba ropa para niños O ayudaba a padres o pagaba la cuenta de luz Su corazón era enorme Lorenzen te daba hasta lo que tenía puesto Sé que dicen eso de muchos, pero él sí que lo hacía Cuando Lorenzen y Shera se mudaron otra vez a Memphis Decidieron hacer las cosas de manera oficial Y se casaron Su familia siguió creciendo Después de muchos años en la NBA Esto comenzó a afectar la vida hogareña de Lorenzen Vas a los juegos, vas de ciudad en ciudad Y tienes que equilibrar eso con ser padre Y también con ser esposo Lorenzen me habló de problemas de infidelidad De ambas partes, para ser honesto A principios de 2000 Su carrera se paralizó Ya no era el jugador de baloncesto que había sido Pero estaba desesperado por mantener su carrera Así que terminó dejando Memphis Y tomando trabajos en otras ciudades Jugó en equipos de Cleveland, Sacramento y Atlanta Eso también fue duro para el matrimonio Me llamo Juni Ganguly Soy abogado Shera y Lorenzen se divorciaron en febrero del año 2010 Odio ver que un matrimonio se desmorone Pero eso fue casi irreparable No había modo de que pudieran repararlo Lorenzen vivía en Atlanta Pero venía Memphis con frecuencia para ver a sus hijos Lorenzen era el mejor padre del mundo Sus hijos eran todo para él Oh, esos niños amaban a su papá Tenía seis niños Siempre quiso una gran familia El 18 de julio de 2010 Era una tarde calurosa de verano en Memphis Lorenzen acababa de llegar de Atlanta Para ponerse al día con sus amigos y su familia Ese día teníamos que ir a buscar a Lorenzen hijo al gimnasio Lo llamábamos Snoop El hijo de Lorenzen se parecía mucho a su papá Era muy bueno en la cancha de baloncesto Habían pasado pocos meses del divorcio de Lorenzen Y estaba pasando un tiempo con su hijo Cuando recibió una llamada telefónica Cuando Lorenzen recibió la llamada Dijo, bueno, tengo que llevar a Snoop a casa Te llamaré mañana y saldremos juntos Al día siguiente Le envié un mensaje Y le pregunté si todo estaba bien Y no me respondió Extrañamente Phil no fue el único que tuvo problemas Para encontrar a Lorenzen al día siguiente Llamé a Lorenzen No había tenido noticias suyas Y no las había tenido el lunes Tampoco el martes Lorenzen nunca dejaba de devolverme la llamada Nunca, nunca, nunca Siempre me devolvía la llamada Recuerdo que recibí una llamada de Shera El jueves Y me dijo Phil has hablado con Lorenzen Y yo le dije No, no he hablado con él desde el domingo Me imaginé que Lorenzen estaba viajando Y no estaba disponible Nadie lo había visto Fue cuando llamé a la policía Y lo reporté como desaparecido La policía de Collerville Quedó a cargo del caso De la desaparición de Lorenzen Collerville es un suburbio de Memphis Donde vivían Shera y sus hijos Lo primero que hizo la policía Fue hablar con la familia de Lorenzen Incluyendo a su esposa Shera El 18 de julio Shera dijo que Lorenzen fue a su casa Me llamó Lori Hall Y soy abogada Lorenzen estaba con los niños Y recibió una llamada Shera Wright dijo que Lorenzen Fue al ático Bajó con una caja Y dijo que iba a encontrarse Con una persona La policía habló con los amigos Y los familiares de Lorenzen Pero los investigadores No averiguaron mucho De las horas anteriores A su desaparición Todo el mundo estaba Perdiendo la cabeza Decían Oye ¿Qué está pasando? Ocho días después De que Lorenzen desapareciera La policía tuvo una nueva información Por una angustiosa llamada Emergencias Emergencias de Germantown ¿Cuál es su emergencia? Hubo una llamada Emergencias ¿Hola? Al otro lado de la línea Había Alguien Que gritaba Y Luego se oyeron disparos ¿Hola? ¿Hola? Y la línea quedó muerta Solo escuché disparos La llamada de emergencias Fue recibida por el departamento De policía de Germantown Y la operadora No envió una patrulla Germantown y Collierville Son dos suburbios de Memphis En lugar de reportar La llamada a emergencias Para que pudieran rastrearla Inmediatamente La operadora Solo la ignoró Estaba técnicamente Fuera de los límites De Germantown Y Nadie hizo un seguimiento Soy Tony Armstrong El antiguo director De servicios policiales Del departamento de policía De Memphis La operadora de emergencias No siguió el protocolo Le vio haber enviado patrullas Para investigar la llamada Ocho días después Cuando un supervisor Se enteró de la llamada Comenzaron a juntar Todas las piezas Emergencias de Germantown ¿Cuál es su emergencia? Había un hombre que llamó Y el sonido de disparos Fue la misma noche Que Lorenzen Wright Desapareció El supervisor pensó Que eso podía ser importante Para la investigación Hola No creo que la llamada Fuera lo suficientemente clara Como para saber Si era la voz De Lorenzen Wright Pero si atas los cabos Podría ser Lorenzen Solo escuché disparos Al darse cuenta De la gran omisión Entregaron la grabación Al departamento de policía De Collerville Para que la investigara La señal del celular Llevó a la policía A un área llamada Calis Caraf Calis Caraf Está bastante aislado Es un campo Es un lugar Donde los estudiantes Beben, fuman marihuana O hacen lo que sea Calis Caraf Es un lugar Que Lorenzen Conocía muy bien Sherra y Lorenzen Iban allí Para pasar el rato Calis Caraf No estaba lejos De su casa Allí tenían Conversaciones O discusiones Que no querían Tener en la casa Delante de los niños La policía Llevó perros Para buscar en el área E hicieron Un espantoso Descubrimiento Encontraron Restos humanos El descubrimiento Atrajo la atención De los medios Del público Y de los familiares De Lorenzen Las noticias Se transmitieron En vivo Podías ver Cientos y cientos De personas reunidas La policía Vino y me dijo Que habían encontrado Algo El cuerpo Estaba tan Descompuesto Que la policía De Collerville No sabía Quién era Pero sabían Que era un homicidio Así que llamaron A la policía De Memphis Para que trabajara En el caso Hace calor Probablemente En los días anteriores Más de 32 grados El cuerpo Estaba En avanzado Estado de descomposición Así que la escena Era horrible Pero se dieron cuenta Que debido A que el cuerpo Había estado A la intemperie Durante días Había muy pocas Pruebas Que podían utilizarse Cuando se trata De una escena De crimen Como esta Y se trata De un cuerpo En avanzado Estado De descomposición Empezamos Con un caso Antiguo Las autoridades No encontraron Ningún arma Encontraron Cartuchos De bala Una de esas armas Era una 9 milímetros Los casquillos De diferente calibre Encontrados Indicaban Que era más probable Que hubiera Dos pistolas Y dos tiradores La policía Recogió Los casquillos De bala En bolsas Y se llevó Lo que quedaba Del cuerpo A la morgue Había recibido Múltiples heridas Tenía heridas De bala En la cabeza Así como En el antebrazo Y en el torso Los responsables Del asesinato Hicieron todo Lo posible Para asegurarse De que muriera El forense Usó los registros Dentales Para identificar A la víctima Y el resultado Confirmó Lo que todos temían Era Lorenzen Wright Cuando encontraron El cuerpo De Lorenzen Empezaba 25 kilos Que en ese momento Era menos De lo que Pesaba Su hija Pequeña Teníamos A un jugador De Dos metros Diez Y de 97 kilos Que había sido Reducido Prácticamente A huesos Después de hacer La identificación La policía Dio las malas noticias A los familiares Y amigos De Lorenzen Recibí una llamada De mi amigo Del departamento De policía De Memphis Me dijo Encontramos su cuerpo Y no es bueno Le dije Dices que está muerto Dijo sí Y comencé a llorar Lorenzen no merecía Morir así Le dispararon Y lo dejaron Solo en el bosque Nadie se tomó En serio La llamada Emergencias Eso fue doloroso Aún lo es Aún no he logrado Superarlo Me dijeron Que estaba muerto Estaba destrozada No pude Abrazarlo Y despedirme De él Nos hemos reunido Hoy acá Para presentar Nuestro respeto Y mostrar Nuestro amor Por Lorenzen Todos en Memphis Fueron a su funeral Fue hermoso Lo llevamos Al lugar Donde jugaba El FedEx Forum Estaban todos Sus amigos Los hermanos De la fraternidad La familia Shera Estaba allí Vestida de negro De luto Había Cientos y cientos De personas En Memphis Tenemos a Elvis Tenemos a Penny Hardaway Y tenemos a Lorenzen Wright Lo elogié Lorenzen fue Arrebatado De nosotros Demasiado pronto Y de forma horrible Lorenzen Siempre será recordado Por su gran talento En el baloncesto Pero también por su amor A la gente fuera de la cancha Conoce más en www.constructorabolivar.com La policía de Memphis Formó un grupo de trabajo De varias agencias La unidad de pandillas y drogas De la policía de Memphis La oficina del Alguacil Del condado de Shelby Y el FBI Le hice una promesa No solo a la gente de Memphis Sino también a la mamá de Lorenzen Y vamos a dar vuelta Cada hoja Y mirar debajo de cada piedra Era una prioridad Para el departamento de policía El primero de agosto De 2010 La policía Registró el último lugar En el que vio a Lorenzen Con vida La casa de Shera Buscaban cualquier tipo De pista Sobre donde pudo haber ido Lorenzen La policía Se sentó con Shera Y la interrogó Sobre las últimas horas De Lorenzen Shera dijo que la noche Que Lorenzen Desapareció Se fue una vez Y regresó Poco después Entonces Lorenzen Recibió una llamada Telefónica Después de ese llamado Afirmó que iba a vender Algo Por 110 mil dólares Dijo que tenía Una caja de drogas En una mano Y un fajo de dinero En la otra Ella creía Que se había involucrado Con algunos individuos Y que vendía drogas ¿Es posible Que el hijo prodigio De Memphis Tuviera compañías Cuestionables Que terminaran Matándolo? Una de las cosas Que descubrimos Es que Hubo una Investigación Federal Sobre las actividades De Lorenzen Y teníamos sospechas Sobre las personas Con las que Lorenzen Estaba involucrado Hubo una serie De eventos Que sugerían Que esa gente Lo perseguía En 2010 El FBI Estaba investigando Una red de traficantes De drogas Con conexiones Internacionales Que estaba operando En el área De Memphis El nombre De Lorenzen Surgió Conectando a uno De los traficantes De drogas Estos traficantes De drogas Eran bien conocidos Por la policía De Memphis Incluyendo a un hombre Llamado Craig Petis Craig Petis Es el mayor Traficante De drogas De alto nivel En la historia De nuestra ciudad Así como un individuo Muy despiadado Tenía toneladas De cocaína Que transportaba Dentro y fuera De nuestra ciudad Uno de los hombres Que Petis tenía Trabajando para él En la zona Era un corredor De autos Llamado Bobby Cole Bobby Cole Era uno de los subjefes De Craig Petis Bobby Cole Era muy conocido Por utilizar Sus autos de carrera Para contrabandear Drogas y dinero De un lado al otro En el área de Memphis Se involucró Con Lorenzen Wright Unos años antes De su asesinato Cuando Lorenzen le vendió Unos autos Lorenzen Eso era lavado De dinero Se preguntaban Si esto podía Haber sido una forma Que tenía Lorenzen Para ganar dinero rápido Si eso fuera cierto Petis y Cole Probablemente querían Y probablemente querían A Lorenzen Muerto Para que no testificara Contra ellos Una revisión De finanzas De Lorenzen Y Shera Dio una indicación De por qué Lorenzen Podría haberse involucrado En un negocio criminal Lorenzen y Shera No estaban bien Financieramente Tenían deudas De tarjetas De crédito Él tenía Tres o cuatro casas Y algunas estaban En proceso De ejecución Hipotecaria Ellos habían estado En apuros financieros Por un tiempo Las deudas Eran Millonarias Shera y Lorenzen Recientemente Se habían divorciado Bajo los términos Del acuerdo De divorcio Lorenzen Tenía que mantener Una póliza De seguro De vida Por un monto De un millón De dólares El acuerdo De divorcio Incrementó La presión financiera Sobre Lorenzen Debía pagar 26 mil dólares Al mes De ellos 16 mil Eran para los niños Y 10 mil Para la pensión alimenticia Era por 10 años Y era una forma De pensión alimenticia No descargable No importaba Cuáles fueran Sus ingresos Si sus ingresos Se reducían a cero Él aún debía pagar Lorenzen Ganó 55 millones De dólares En pocos años En su carrera En la NBA Pero ahora Estaba quebrado Como jugador De baloncesto Cuya carrera Se estaba acabando Lorenzen No estaba En condiciones De aportar La cantidad De dinero Que aportaba Antes Este panorama Financiero Le dijo mucho A la policía Sobre el estado Mental de Lorenzen Tenía muchas deudas Y obligaciones financieras Con su familia Que lo estaban hundiendo Lorenzen Era un millonario En quiebra No una persona Normal en quiebra Si eres un millonario Quebrado Tienes cosas Que ya posees Y que puedes vender Para obtener dinero En efectivo Lorenzen Pudo haber tratado De hacer dinero rápido Vendiendo algunos De sus autos A Bobby Cole Pero cualquier pregunta Sobre si Cole O Pettis Fueron responsables Del asesinato De Lorenzen Fue pronto descartada Estaban en presión No había forma De que Craig Pettis O Bobby Cole Fuesen Directamente responsables De la muerte de Lorenzen La conexión Con el crimen organizado Y la investigación Del FBI Llevó a la policía A un callejón Sin salida A medida que los rumores Sobre las conexiones De Lorenzen Con el crimen organizado Se extendieron Sus allegados No creyeron Ni una palabra Tener que escuchar Sobre ese asunto De salir con una caja Con drogas Y estar involucrado Con Bobby Cole De ninguna manera Nunca en mi vida He visto A Lorenzen Involucrarse En algo negativo O algo que Pudiera poner en peligro Su nombre O su familia Él no haría algo así Shera le había dicho Al departamento de policía De Memphis Que unas semanas antes De que Lorenzen Desapareciera Dos tipos Con abrigos Y sombreros Habían llegado A su casa Con el propósito De dar con Lorenzen En Memphis Tennessee En julio Con un abrigo Estás bromeando Con nuestra humedad Y calor Sabíamos que algo Andaba mal con eso Sabíamos que era mentira Lorenzen fue asesinado Dos veces Fue asesinado físicamente Y luego fue Moralmente asesinado Cuando Shera Lo relacionó Con las drogas No pudimos Recaudar Tanto dinero De recompensa Como para animar A la gente A contar lo que sabía Solo recaudamos Veintiún mil Creo que diez mil Vinieron de los Grizzlies Diez mil De FedEx Y mil Del programa De observadores Del crimen Y eso fue todo Bueno Eso es horrible Una joven Fue asesinada Aquí Hace algún tiempo Y tenían Ciento cincuenta mil De recompensa Pero como habían Vinculado A Lorenzen Con las drogas Parecía que todos Lo habían abandonado La gente De la ciudad Lo abandonó No querían Tener nada Que ver con él Tan pronto Como dijeron drogas Todo se acabó Todo La noción De que traficaba Con drogas Les rompió El corazón Lorenzen No consumía drogas La gente Que lo conocía Sabía que era Una locura Desde el principio No Esa no era Su personalidad Punto La investigación Se prolongó Sin ninguna pista Verdadera Y luego En 2012 La ex esposa De Lorenzen Sherra Decidió escribir Un libro Sherra escribió Un libro Llamado Mr. Tell Me Anything La novela Era sobre una mujer Sharon Robertson Que se había casado Con un mujeriego Estrella de la NBA Mr. Tell Me Anything El público Sabía de lo que Se trataba El libro En realidad Creo que el libro Trataba sobre la relación Entre Sherra y Lorenzen Hay partes en su libro Donde habla de las aventuras De Lorenzen Incluso Habla De los abusos Que ella dice Que sufrió Creo que su propósito Era Demonizarlo De cualquier forma Hacer que ella Se viera bien Y el mal El libro Sin dudas Fue muy mal recibido No solo por los familiares De Lorenzen Sino por el público Y además Añadió más leña Al fuego Era obvio que Había mucha desconfianza Y animosidad Entre Sherra Y los familiares De Lorenzen Sherra No encajaba En el molde De alguien Con quien Pensábamos Que Lorenzen Estaría Ella trabajó Tan duro Y lo hizo Para hacerse notar Es una persona Manipuladora Usaba a las personas Para conseguir Lo que quería Y lo que quería Era dinero En 2012 La policía Prestó atención A una lucha Continua Entre Sherra Y los familiares De Lorenzen Estaban peleando Por dinero En el acuerdo De divorcio Que Lorenzen Y Sherra Tenían Estaba la póliza De seguro de vida De un millón De dólares Por lo que Un año después De la muerte De Lorenzen Ella la recibió Es una gran cantidad De dinero Pero tenía Que dividirla Para el cuidado De sus hijos La mayor parte Del dinero Sherra La gastó En sus propios hijos Había una casa Muebles Ropa Y luego había Otras cosas No sé si tenían Algo que ver Con los niños Hubo retiros En efectivo De 25 mil Y 50 mil dólares Gastó el millón De dólares En menos De un año El dinero Se esfumó Lo desperdició Los familiares Luchaban ferozmente En la corte Por cómo Sherra había ganado El dinero del seguro Así como Quién tenía el control De la cuenta de retiro De Lorenzen De la NBA Mientras la policía Observaba la batalla Judicial Entre Sherra Y los familiares La investigación Del asesinato Tomó un giro Inesperado Un informante De la prisión Se puso en contacto Le intentaba Decir a la policía Oigan Sé dónde está El arma Sé quién mató A Lorenzen Atentación Por AID Después de dos años De investigación La policía Solo tenía teorías Y conjeturas Sobre quién podría Haber asesinado A Lorenzen Wright Hasta ese momento En el verano De 2012 Los fiscales Del condado De Shelby Recibieron el mensaje De un hombre Llamado Jimmy Martin Jimmy Martin Fue condenado Por homicidio En segundo grado En mayo De 2012 Jimmy Martin Dijo que Tenía información De primera Sobre El asesinato De Lorenzen Y también Sobre el arma Que se usó Para matar A Lorenzen El señor El señor Martin Dijo Si me facilitan Las cosas Les diré Lo que sé Había una cosa Intrigante Sobre Jimmy Martin Jimmy Martin Era el primo De Sherrod Wright Jimmy Jimmy Martin Se sentó Con la policía Para contar Su historia Y lo que contó Fue una historia De confabulación Y conspiración Le dijo A la policía Que en 2010 Sherrod Wright Se había acercado A él Y le había pedido Que participara En el asesinato De Lorenzen Wright Sherrod Quería A Lorenzen Muerto Para poder Cobrar La póliza De seguro De vida De un millón De dólares Jimmy Detalló El plan Que se había Puesto en marcha Con un tercer Participante Billy Wright Turner El señor Martin Dijo A las autoridades Que él Y Billy Turner Habían ido A Atlanta En el verano De 2010 Para tratar De matar A Lorenzen Sherrod Había visitado A Lorenzen En Atlanta Había dejado Una ventana Abierta En la casa De Lorenzen El plan Era entrar Por la ventana Que Sherrod Dejó abierta Y matarlo ahí Entraron En su apartamento Vieron a alguien Dormido Que no era Lorenzen Y decidieron Irse Después del intento De asesinato Fallido En Atlanta Jimmy regresó A Mississippi Y Billy Ray A Memphis No fue hasta Algún tiempo Después En las noticias Que Jimmy Se enteró Del asesinato De Lorenzen En Memphis Jimmy le contó A la policía Que unos días Después del asesinato Sherrod Volvió a tocar Su puerta Le contó A la policía Una historia Que decía Unos días Después del asesinato Sherrod Vino a mi casa Y le pidió Prestado a mi madre Un detector de metales Porque se le había caído Algo en la escena Del crimen Y necesitaba El detector de metales Para volver Y encontrarlo Jimmy le dijo A la policía Que durante la búsqueda Encontraron un arma Fueron de inmediato Hasta Walnut Mississippi Y arrojaron El arma al lago La declaración De Martin Lo dejaba Convenientemente Fuera del asesinato La historia De Jimmy Fue muy convincente Para los investigadores Pero ahora Tenían que averiguar Quién era Billy Turner La policía Interrogó A Sherrod Y a Billy Ray Turner Sobre la historia De Martin Billy Ray Turner Era alguien Que Sherrod Wright Conocía Desde hacía Varios años Ellos Iban juntos A la iglesia Y Él iba a su casa Y Trabajaba En el jardín Escuché Que tenían Algo En ese momento Que estaban Saliendo Oficialmente No estaba claro Cuál era la relación Entre Sherrod Y Billy Ray Pero una cosa Sí estaba clara Era que Billy Ray Turner Era un delincuente Con condenas Por agresión Secuestro Y venta de drogas A Sherrod Se la veía nerviosa Porque era asesinato En primer grado Podría llevarla A prisión De por vida O a la pena De muerte Tanto Sherrod Como Billy Turner Tenían la misma historia Y era que no estaban Involucrados Sí estaban En comunicación Pero No había nada Fuera de lo normal En eso Sherrod Y Billy Negaron Completamente Las acusaciones Pero la policía Pensó Que tal vez Podrían confirmar La historia De Jimmy Si encontraban El arma Jimmy Martin Dirigió a la policía A un lago En Mississippi Dragaron el lago Buscando el arma Homicida Y estamos hablando De un arma Que ha estado En un lago Durante varios años Estaba tratando De encontrar Una aguja En un pajar Literalmente La proverbial aguja En un pajar Y no encontraron Nada Sin encontrar El arma La historia De Jimmy Martin No podía ser Comprobada No solo Las acusaciones De Jimmy Martin Parecían infundadas Sino que también Se enteraron De que su relación Con Lorenzen Había sido tensa Debido a sus propios Cargos por asesinato Jimmy había visitado Un día La casa de Sherrod Y Lorenzen En ese momento Jimmy había salido Bajo fianza Por el asesinato De su novia Su defensa Contra el cargo De asesinato Fue que Fue un accidente Que no la mató A propósito Pero la historia Que Sherrod Me contó Fue que Jimmy Martin Estaba en el porch Con Lorenzen Y le dijo Y le dijo a Lorenzen Que su novia No había muerto Por accidente Sino que Él la había matado Y sospechábamos Que al señor Martin Le preocupaba Que Lorenzen Le dijera a la policía Lo que había confesado Que en realidad Había matado A esa mujer Con un caso débil Y su único testigo real Siendo un asesino convicto La policía Eliminó a Sherrod Como sospechosa A medida que pasó el tiempo El caso de Lorenzen Se enfrió cada vez más La gente decía Que el caso se estancó Que se congeló Pero su madre Nunca dejó Que se olvidaran de él Mantuvo su recuerdo Siempre vivo Por favor Por favor Díganle a la policía Díganle a alguien Hola Nunca encontré Al asesino de mi hijo Tengo que hacer algo Hacía una vigilia Con velas Por él cada año Y hacía una fiesta De cumpleaños Por él cada año Quería que se escuchara Su nombre Removía las brasas Y las mantenía encendidas Voy al departamento De policía Cada día Conoce mi voz Por teléfono No podía alguien Como yo Ir a la policía Era mi ciudad Mientras su madre Mantenía la antorcha Encendida Para Sherrod La vida siguió adelante En 2015 Sherrod Y sus hijos Se mudaron de Memphis Para alejarse De la sombra De la muerte De Lorenzen Noticias De última hora En 2017 Los investigadores Del asesinato De Lorenzen Estaban por encontrar Una pieza faltante Del rompecabezas Es un avance importante En un caso Sin resolver De alto perfil De Memphis El arma usada Para matar al difunto Lorenzen Wright Fue encontrada Recuerdo cuando encontraron El arma Fuentes de las autoridades Me informan Que el FBI Está ayudando A la policía Yo dije Quien quiera que sea Lo atraparán Paseme Para el año 2017 El caso de asesinato De Lorenzen Wright Se había enfriado Un grupo de trabajadores De varias agencias Compuestos por la unidad De drogas Y pandillas De la policía De Memphis La oficina Del Guacil Del condado De Shelby Y el FBI Intentaron Revivar el caso El departamento De policía Nombró su investigación Como Operación rebote La idea Era revisar Cada parte Del caso Y detectar Algo que podría Haberse pasado Por alto La primera vez O descubrir Algo nuevo A través De un nuevo Testigo A finales De 2017 El grupo De trabajo Interrogó A los más cercanos A Lorenzen Y a Shera Una de las parientes De Shera Llamada Claudia Robinson Contó acerca De una reunión Que presenció Días antes Del asesinato Claudia Robinson Había sido La niñera De los chicos Por un largo tiempo Ella le contó A la policía Que estaba En la casa De Shera Cuando Lorenzen Desapareció Declaró Que En junio O julio De 2010 Ella vio A Bill Turner Jimmy Martin Y Shera En la casa De Shera En Collerville Discutiendo Un complot Para matar A Lorenzen Siete años Después Del asesinato De Lorenzen Aparecieron Declaraciones Incriminatorias Tienes Tienes que Tienes que Darte cuenta Que Shera Wright Era el sostén De su familia Inmediata Era una esposa De la NBA Ella era la persona A la que le dirías Oye Necesito dinero Y creo que había Mucha gente Alrededor de Shera Y su familia Que Le tenían Una lealtad Siera Pero después Ya no El consenso Sobre Shera Wright Es que Estaba en la ruina Estas declaraciones Corroboraron Muchas de las confesiones De Jimmy Martin Años anteriores Y esto llevó A la policía A reconsiderar Su historia Sobre la póliza De seguro De un millón De dólares Y el arma En un lago De Walnut Mississippi Los investigadores Decidieron otra vez Dragar el lago En junio De dos mil diecisiete Usaron un equipo De buzos Del FBI Volvieron al lago E increíblemente Hallaron el arma Encontrar el arma Confirmó La historia De Jimmy Martin De que Shera Y Billy Turner Habían matado A Lorenzen Mientras que El descubrimiento Del arma Parecía ser Un gran avance En el caso Se necesitaban Pruebas Que demostraran Que era una De las armas Que había matado A Lorenzen Las autoridades Enviaron el arma A la oficina De investigaciones De Tennessee Bueno La pistola No estaba operativa Cuando la encontraron Tuvieron que sacar El cañón Y ponerlo En otra arma Para poder disparar A pesar de que El arma Estuvo en el lago Durante siete años Las pruebas de balística Dieron resultados Resultó ser el arma Que se usó En el asesinato De Lorenzen Wright La misma El descubrimiento Del arma Y las subsiguientes Pruebas balísticas Dieron a la policía El motivo Para comenzar La vigilancia De Shera Hubo una llamada Telefónica De Shera En la que dijo Que alguien Debía haber dicho Algo Que los llevó Directamente al arma Creo que era Shera Wright Diciendo Me pregunto Quien está hablando Con la policía Y que están diciendo Después de monitorear Las llamadas De Shera Apareció en Memphis Y se reunió Con Billy Ray Shera fue A una cena De la iglesia Donde vio A Billy Ray Turner En ese momento Estaba bajo Vigilancia De la policía La policía No pudo escuchar Lo que Shera Y Billy Ray Turner Discutieron Pero era suficiente Causa probable Para arrestarlo El 5 de diciembre De 2017 Billy Ray Turner Fue arrestado El señor Turner Fue acusado De Conspiración Para cometer Asesinato En primer grado Y Del asesinato En primer grado De Lawrence M. Wright Una semana Después del arresto De Billy Ray Shera Fue arrestada En California Y extraditada A Memphis Gracias Jesús Solo podía decir Gracias Jesús El 19 de marzo De 2018 Los fiscales Anunciaron Que ambos acusados Serían juzgados Juntos Por el cargo De asesinato Y conspiración Para cometer Asesinato Pero el 25 de julio De 2019 Shera Wright Sorprendió a todos Ciertamente Es sorpresivo Hoy lo de Shera Wright Esto no estaba En la agenda De hoy Nos enteramos De esto A las 10 de la mañana Shera Wright Se declaró culpable Señorita Wright Este tribunal Considera que usted Es culpable Se declaró culpable De facilitar Un asesinato En primer grado Y de intento De facilitar Un asesinato En primer grado Shera Wright No hizo ninguna Declaración A la policía Por lo que No se sabe Exactamente Que fue lo que sucedió Esa tarde Mi teoría De cómo fue asesinado Lorenzen Wright Es que Fue llevado A Cali Skaroff Por Shera Fue Shera Quien lo llamó Ese día Sabiendo lo que sea Ahora Sé que así Inició su plan Durante su asesinato Lorenzen Pudo escapar Por un momento Y hacer la llamada A emergencias ¿Hola? ¿Hola? Recuerdo escuchar La cinta Y escuchar El miedo En su voz La angustia En su voz Creo que luego Shera le disparó Y salió Corriendo De allí Shera inventó Una historia Para Tenderle una trampa Para que pareciera Un Traficante De drogas Si Shera Hubiera ido A juicio Se habría enfrentado A una posible Cadena perpetua Pero con el acuerdo De culpabilidad Obtuvo una sentencia De 30 años Y terminó Con libertad condicional En 7 años Los familiares Y amigos Sintieron que Lorenzen Nunca obtuvo justicia Que fue como Darle una palmadita ¿Cómo pudo Hacerle eso A un ser humano? A un peor Al padre De sus hijos Quiero que no consigan La libertad condicional Eso es todo Es todo Quiero que nunca salga Tras la declaración De culpabilidad De Shera Los familiares Y amigos De Lorenzen Trataron de procesar Su asesinato Creo que va a ser Devastador Para sus hijos Ya han perdido A su padre Ahora perderán A su madre Y tendrán que pasar El resto de sus vidas Sabiendo que su madre Conspiró Para que Mataran a su padre Espero que recuerden A Lorenzen Como un buen ser humano No era un traficante De drogas Era un filántropo Así es como me gustaría Que la gente Recordara a Lorenzen Era un ángel Siento que Dios Quiso Llevárselo Para que estuviera con él Su sonrisa Su sonrisa Tenía una sonrisa Que iluminaba todo Su sonrisa No se ha ido Su sonrisa No se ha ido